Rápidamente nos vamos a la conferencia de prensa de Kicillof, gobernador electo, con la vicegobernadora Verónica Magario que está hablando. ...vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires que depositaron en nosotros toda su confianza. Ha sido una elección realmente donde Axel y yo sentimos que el pueblo bonaerense expresó en las urnas fundamentalmente sus sueños, sus deseos y sus preocupaciones. Aquello que nosotros hicimos durante la campaña, que fue caminar, recorrer, escuchar, se plasmó en ese voto de acompañamiento. Más de la mitad de la provincia de Buenos Aires ha decidido que esta sea la nueva fórmula que encabece el gobierno provincial. Por eso nuestro eterno agradecimiento, el eterno agradecimiento de Axel por la confianza, pero también por la responsabilidad que nos ponen. Fue una campaña plagada de muchas cuestiones donde se plantearon los sufrimientos, los dolores y los padecimientos. Hoy es tiempo de ir a la búsqueda de las soluciones reales de aquellas cuestiones posibles y concretas para una nueva provincia que hay que construir a partir de ahora. Quiero decirles que junto a Axel, junto a cada intendente, junto a los que nos votaron y los que no nos votaron, junto a cada empresario, junto a cada PYME, junto a cada comercio, junto a cada docente, junto a cada uno de los sectores universitarios, los jóvenes, nuestros jubilados, nuestros abuelos, nosotros sabemos que el compromiso es con nuestra gente y es a lo que nos debemos. También quiero remarcar que fue una campaña dura, una campaña donde hubo, podemos decir, agresiones, donde hubo cuestiones que me parece que no hacen a las vivencias de la gente. Creo que de una buena vez, y no creo, pero creemos, junto a Axel, que es tiempo de terminar con esta grieta, estas peleas y estos odios que nos separan a los bonaerenses y en especial a los argentinos. Por eso, finalmente, queremos decirles a todos los bonaerenses y a todas las bonaerenses. Hemos puesto un nuevo término en juego. Queremos decirles que viene un tiempo nuevo en la provincia de Buenos Aires, que sabemos de la responsabilidad, que lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad, como lo hemos hecho, que lo vamos a hacer con cada territorio, con cada ciudad, con cada rinconcito, con cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lo vamos a hacer junto a sus intendentes, que son, en definitiva, la voz y el contacto diario con cada uno de los vecinos, que lo vamos a hacer con los empresarios, que lo vamos a hacer con los comerciantes, que lo vamos a hacer con el campo y también con los productores del campo, porque todos ellos conforman ese motor productivo que queremos poner en marcha en la provincia de Buenos Aires. Les agradezco muchísimo. Quiero decirles, finalmente, que Axel y yo y que en Axel y yo van a contar todos los bonaerenses con un hombre y una mujer, con un hombre y una mujer, dispuestos a trabajar juntos y a emprender esta nueva etapa de la provincia de Buenos Aires. Aquí no sólo falta capacidad, sino las ganas de hacerlo. Y eso nos sobran. Muchísimas gracias a todos. A continuación, señoras y señores, vamos a contar con las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, electo, Axel Kicillof. Muchas gracias a todos los medios de prensa por venir, a los compañeros intendentes que se pudieron acercar hoy para acompañarnos en esta que sería la primera conferencia de prensa. Decidimos hacerla un poco sobre los acontecimientos de ayer que todavía nos tienen a todos conmovidos, alegres y tal como se ha visto en las calles de toda la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, se vivió ayer decíamos como para algunos, pero creo que para todos por la fiesta democrática que hubo, como un gran triunfo de la democracia y como una enorme oportunidad para la Argentina y para la provincia. Por eso los enormes festejos de los que fuimos parte. Así que, pero decimos hoy hacer esta conferencia para iniciar ya lo que va a ser este periodo previo al cambio de gobierno, ahora ya lo podemos decir, hacerlo acá en La Plata con los periodistas nacionales, hoy me esperaban en la puerta de mi casa, les habíamos pedido que no lo hicieran porque queríamos justamente ordenar la comunicación de Hora en Más y hacerlo organizadamente porque además entre los colegas se molestan para trabajar y es más cómodo y más fácil así. Queremos hacerlo no sólo más ordenadamente sino como decía en la capital de la provincia de Buenos Aires que es la ciudad de La Plata a la que vamos a jerarquizar muchísimo durante la próxima gestión. Después unos breves comentarios fuera de lo que ya dijimos ayer después de conocidos los resultados de la elección lo vuelvo a reiterar la verdad que es para nosotros una enorme una enorme responsabilidad y un enorme orgullo de cara no sólo a esta etapa sino de cara a lo que configura la historia de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Yo ayer hice énfasis en algunos de los indicadores económicos sociales y era una situación complicada para dar muchos números me detuve ahí pero los números continúan ya los conocen ustedes son todos muy malos y muy preocupantes a nivel nacional y a nivel provincial la verdad que desde el punto de vista de la situación económica social productiva de la provincia de Buenos Aires yo dije y reitero en cuatro años se ha producido una situación de tierra arrasada de tierra arrasada por la pérdida que ha habido en términos de fuente de trabajo por la creación de nueva vulnerabilidad social de nueva pobreza por la pérdida de empresas en todas las ramas de la economía decía Verónica industria comercio servicios y producción agropecuaria bueno en todos los sectores se ha perdido muchísima capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires muchísimas empresas y eso ha redundado también en pérdida de poder adquisitivo mayor todavía se ha perdido mercado pero después esto lleva a la espiral descendente que estamos viviendo hoy ayer no lo dije pero quiero agregar un dato porque es importante en 2015 el sistema bancario tenía un incumplimiento para decirlo en términos sencillos de 1,7% de la cartera hoy es 4,7% o sea tres veces más son indicadores pésimos pésimos yo también escuchaba el discurso del presidente la gobernadora pasaron por alto la situación lamentable en la que está la provincia de Buenos Aires y el país y hay que decirlo porque un poco configura no no una cuestión que tenga que ver solamente con hablar del gobierno que viene tiene que ver con la situación que se vive hoy en la provincia y creo que la enorme mayoría electoral que hemos podido representar a través de las elecciones tiene que ver también con eso con el fracaso de la gestión en todos los renglones medido con respecto a las promesas que se habían hecho en la elección y medido también con respecto a la enorme cobertura mediática blindaje mediático que ha tenido esta gestión para que no se vieran de manera tan elocuente las situaciones muy graves que se viven en la provincia simplemente quiero decir esto ahora responderé responderé las preguntas quiero decir que nosotros por otro lado así como ayer hemos tenido un resultado muy favorable también prefiguramos en base a ese resultado la posibilidad de hacer un gobierno distinto distinto en muchos renglones distinto porque va a ser un gobierno de gestión no de marketing va a ser un gobierno de gestión no de marketing no se va a tratar de que vean al gobierno en los afiches que lo vean en las redes sociales que lo vean por los trolls se va a tratar de que vean al gobierno provincial y a los gobiernos municipales acompañando ayudando colaborando y de nuevo recuperando lo perdido y poniendo en marcha de nuevo la provincia de Buenos Aires eso es lo que es lo que hace falta no va a ser un gobierno de agravios no va a ser un gobierno de persecución como se vivió durante estos años judicial mediática no lo va a ser no lo va a ser porque no creemos en eso vamos a dejar que la justicia actúe hemos escuchado expresiones este último tiempo de la corte suprema de justicia de la provincia de Buenos Aires dijimos que en campaña no queríamos hacer nosotros campaña sucia pero es muy preocupante acá la justicia en la provincia de Buenos Aires tiene que tener total respaldo para recuperar la confianza de los ciudadanos para que nadie crea que hay manipulación sobre la justicia para que nadie crea que se usa la justicia para hacer política sobre los adversarios sobre los opositores esto son definiciones que que obviamente fuimos jalonando en la campaña pero que es importante dejar en claro hoy nosotros creemos ahora ya hablando por la positiva que durante mucho tiempo se ha machacado con que la provincia de Buenos Aires era un distrito tan grande tan vasto tan relevante en en términos de población concentra aproximadamente el 40% de la población de la República Argentina y se ha dicho que todo esto convierte a la provincia de Buenos Aires en un territorio inviable económica y políticamente nosotros lo hemos hablado mucho con nuestro espacio político estamos absolutamente en contra de esta apreciación creemos que que sea tan vasto tan heterogéneo tan diverso con riquezas con riquezas tan contrastantes como es lo que ocurre en el cordón industrial de la provincia que además eso también es algo que hay que desmitificar la industria en la provincia no se sitúa solamente en el cordón del conurbano o allá cerca del río Paraná es mentira en el interior de la provincia de Buenos Aires se ha desarrollado muchísima capacidad industrial de elaboración de los productos de origen agropecuario pero además industria textil además industria metalúrgica recorrer la provincia con Verónica nos ha dejado estas postales como la industria es además un hecho del interior de la provincia de Buenos Aires de la misma manera que el turismo no es solamente una cuestión de nuestra costa de Mar del Plata o de nuestra sierra o de algunas lagunas hay turismo rural hay turismo en toda la provincia de Buenos Aires el hecho es demostrar que la provincia no solo por su enorme y diversa riqueza no solo no es inviable sino que ese poder productivo que tiene la provincia de Buenos Aires es lo que sí es cierto le falta mayor integración vamos a integrar productivamente la provincia de Buenos Aires vamos a integrarla más socialmente obviamente es una tarea inmensa es una tarea que encuentra como un problema la situación en la que está hoy la provincia obviamente lo he dicho varias veces quiero decir nos vamos a encontrar una provincia con muchísimas más necesidades pero mucho menos recursos yo creo que ya no se discute más es un hecho ya conocido la elevación que ha tenido el nivel de endeudamiento de la provincia durante esta gestión lo que pasó en la nación fue reproducido en la provincia de Buenos Aires hoy tenemos una deuda que asciende 80 mil millones de dólares pero además está 80% en dólares los vencimientos ocurren mayormente durante los 4 años que vienen donde ya va a ser responsabilidad de un gobierno distinto pero son 9 mil millones de dólares de vencimiento en los 4 años que vienen con una situación financiera de la provincia cuya gravedad también se intentó esconder y disimular me parece que es momento de ponerlo sobre la mesa no lo digo ya porque ya no estamos en campaña no lo digo ya para echarse culpa sino para resolverlo para resolverlo lo que le vamos a pedir a la actual gobernadora es que se ocupe en este tiempo de transición de intentar resolver varios de los problemas nuevos que se han creado lo hablábamos con los intendentes hay una deficiencia enorme en el terreno de la infraestructura escolar se ha dejado caer muchísimo la infraestructura escolar estos últimos meses se han dejado bueno hay lugares donde había obras de 2015 que no se han terminado pero se han iniciado obras que hoy no sabemos cuál es su situación de financiamiento obviamente lo mismo pasa con la infraestructura hospitalaria con los insumos hospitalarios se le ha trasladado a los intendentes la carga de cuestiones que tienen que ver con el transporte también se ha hecho esto con el SAME una medida electoral pero que después van a tener que afrontar los intendentes es decir que tenemos muchas cosas para ir revisando y para ir encaminando de acá al cambio de gobierno nuestra actitud es tremendamente constructiva en ese sentido tremendamente constructiva nosotros queremos gobernar para todos los y las bonaerenses y lo queremos hacer sin ningún tipo de exclusión sin ningún tipo de exageración en cuanto a la apreciación de lo que ha ocurrido pero si necesitamos que la situación real de la provincia en este mes y medio se ponga blanco sobre negro necesitamos hacerlo porque desde el primer día que nos toque asumir la responsabilidad a nosotros y a todos los intendentes de nuestro espacio no nos vamos a dedicar ni a echar la culpa ni a hablar de pesada herencia lo que nos vamos a dedicar es a trabajar y a gestionar para solucionar los problemas que se han generado algunos algunos venían de largo por supuesto algunos problemas que tiene la provincia en su infraestructura en su logística son problemas estructurales en su disposición incluso demográfica en las condiciones de vida de buena parte de su población sin duda que vienen de tiempo atrás no se puede decir otra cosa ahora no hay uno solo de esos problemas que haya mejorado se empeoró todo han sido cuatro años realmente de retroceso en las cuestiones más graves que tienen que ver con la vulnerabilidad social que tienen que ver con las necesidades básicas que tienen que ver con con todas las deficiencias estructurales de la provincia como nuestra idea es atender esas emergencias pero después ponernos a solucionar realmente los problemas estructurales necesitamos que en este mes y medio se gobierne con mucha responsabilidad lo ha dicho ayer Cristina hasta el último día el que gobierna es el que ha ganado la elección anterior así que nosotros no vamos a gobernar la provincia lo único que sí vamos a pedir es poder hacer un trabajo de transición para conocer absolutamente toda la información para poder darla a conocer también a la sociedad en este tiempo y después en base a eso y lo que ya hemos trabajado tan intensamente estos años los que estuvimos preparándonos para el próximo gobierno lo que han hecho nuestros intendentes e intendentas que ya tienen muchísima experiencia poder volcarlo desde el primer día en una gestión que ponga definitivamente de pie y en marcha la provincia de Buenos Aires muchas gracias